Yo quiero saber, de todo un poco Quiero tener, de todo un poco Yo quiero gozar, yo quiero bailar Y quiero cantar, de todo un poco Yo quiero probar, de todo un poco Quiero lograr, de todo un poco Yo quiero vivir, yo quiero reír Y quiero sentir, de todo un poco 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 De todo un poco